TV Quisqueya es experiencia. Un programa verdaderamente auténtico. La verticalidad identifica a nuestro programa, es el poder de la tarde. Un compendio de todas las informaciones que se vierten a nivel nacional e internacional. La panorámica internacional, el acontecer noticioso del mundo está presente en el poder de la tarde. El poder de la tarde, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, por... TV Quisqueya.